El Ministerio Público reporta un incremento en la participación de mujeres jóvenes en diferentes delitos ligados a organizaciones criminales. A causa de esto, es más recurrente que a lo largo de las semanas sean citadas en los tribunales de materia penal. Lorena Calix, portavoz del Ente Investigador, se refiere a las incidencias. Pero también vemos participación de las mujeres en otro tipo de delitos, como por ejemplo la extorsión, aunque no en cantidades significativas. También las hemos visto participando en delitos relacionados con daños a la propiedad, hurto, a veces incluso asalto, robo, etc. Por otra parte, el último análisis del Centro de Derechos de Mujeres realizado en 2019 reveló que un 30.8% de los delitos relacionados con crimen organizado es por hombres y un 76.9% por mujeres. Helen Ocampo, coordinadora del Observatorio de Dicho Centro, nos brinda más información. Nosotros hicimos varias entrevistas a pandilleras, a personas privadas de libertad, incluso investigadores, y determinamos que la mayor parte de mujeres que se involucran son mujeres entre 15 a 35 años. Pero aquí hay que tomar en consideración que muchas de esas mujeres están sufriendo formas de violencia. Para la ciudadana Marta Gámez, la situación que enfrenta a las mujeres es preocupante y por esta razón insta a la sociedad para cuidarse mutuamente. Algo hay que hacer, la sociedad debe de involucrarse, todos debemos de estar anuentes, cuidarnos como sociedad, y bueno, empoderar a las mujeres, enseñarles pues que hay otros caminos para salir adelante, ¿verdad? Que pueden estudiar, que pueden emprender, que el país necesita realmente de mujeres emprendedoras, luchadoras, guerreras. Según los registros del Instituto Nacional Penitenciario, para abril del 2019, habían 30.418 mujeres recluidas por delitos de asesinato, homicidio, parricidio y lesiones, cifra que la fecha sin duda ha incrementado. Desde su yapa medios y notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con cámaras de Brian Casanova y Aníbal Recarte, les informó Daniel Díaz. ¡Gracias! Gracias. Gracias.